Y este martes la presidenta Michelle Bachelet firmó las indicaciones al proyecto de ley que modifica la jornada de descanso y composición de la remuneración de las asesoras del hogar. Y además la mandataria inició el proceso de ratificación del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre realizar una labor decente para conocer más sobre esto. Tomamos contacto con Sebastián Fuentes. Sebastián. Hola, muy buenos días Germán. Así es, imagínate, horarios que sobrepasaban las 72 horas cuando debían ser 45, por ejemplo, trabajos que no estaban especificados en el contrato, remuneraciones mucho menores a las que ellas deberían ganar. Son parte de las indicaciones del proyecto de ley que fue presentado por la presidenta Michelle Bachelet para las trabajadoras de casas particular. Pero para conocer más detalles, su opinión al respecto, qué cosas faltaron dentro de este proyecto. Estamos junto a Ruto Latte, presidenta del Sindicato de Trabajadores de Casas Particular. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, ¿qué le parece el proyecto? ¿Cómo está? ¿Es una buena iniciativa? Bueno, este proyecto lo veníamos trabajando ya hace como cuatro años. No hubo poder político, voluntad política del otro gobierno colocar las indicaciones que nosotros queríamos para que quedara un proyecto bien para todas las trabajadoras, tanto puertas adentro como puertas afuera. Y logramos por fin en esta oportunidad de que se pusiera o que nos escucharan a nosotras las trabajadoras colocando las indicaciones que nos faltaban. Ahora, hay varias indicaciones que van a normar, digamos, el trabajo de las trabajadoras de casas particulares, por ejemplo, los horarios, las especificaciones de los trabajos. ¿Cuántas más irregularidades existían respecto al trabajo que realizan ustedes? Bueno, una, al no tener contratos escritos y especificar las funciones de trabajo que nosotros teníamos dentro del hogar. Eso era una de las irregularidades y así también no se veía que no se les pagaban las imposiciones a muchas compañeras. Y eso también llevaba los accidentes laborales o de trayecto que también tendrían que pagarle parte del empleador, como el 4.11 que tampoco estaba pagándosela a la compañera. Entonces, por eso era la importancia de nosotros un contrato escrito que indicara todas estas normas que tenemos nosotras como trabajadoras de casa particular. También la fiscalización, porque como sabemos que es una casa particular, no pueden entrar a fiscalizar. Y eso es una de las cosas que nosotros pedíamos que se lo hiciera de alguna forma que hubiera, por fin se logró. Y también la trabajadora puerta adentro, que somos las que más trabajamos, porque solo sabemos a la hora que nos levantamos, pero nunca a la hora que nos acostamos. Y muchas veces nos levantamos a las seis y media de la mañana y llegábamos hasta las doce o más tarde en la noche y el otro día nuevamente a lograr trabajar. Pero con las normas que se hizo y con las indicaciones que estábamos pidiendo, que se hiciera una suerte así como hoy otros trabajadores, cinco por dos. Así que se logró para que fuera flexible para todo, que cuatro días se fijaran los domingos más cuatro días adicionales, que era como un acuerdo a la empleadora y a la trabajadora. Y si no hay acuerdo de las dos partes, entonces automáticamente pasa el día sábado y ya tendríamos el cinco por dos. Ahora es una situación sumamente importante, sobre todo pensando en las trabajadoras que son puertas adentro, como se conoce que muchas veces su trabajo se extiende en las jornadas. Pero a su juicio, ¿faltaron cosas dentro de este proyecto? No, quedamos ahora con la firma que hicimos el miércoles 30 con la presidenta Michelle Bachelet, que nos escuchó, sí, quedamos contentas con este proyecto de la jornada laboral. Ahora pedimos que los parlamentarios escuchen la voz que salió de la moneda y rápidamente nos ayuden para poder tener un proyecto de ley jornada laboral decente para todas las trabajadoras de casa particular. ¿Ahora se van a juntar con algunos parlamentarios tal vez para agregar cosas o sienten que ya el proyecto está correcto como se fue enviado al Congreso? Bueno, nosotros pertenecemos a una coordinadora de organizaciones de trabajadores de casa particular nacional y estamos de acuerdo con cómo quedó el proyecto, porque hartos trabajamos. Fue un camino larguísimo que tuvimos, pero al fin llegamos con lo que nosotros queríamos que tuviera este proyecto. Sabemos que falta mucho para otros puntos, pero en este momento en la jornada laboral, el contrato escrito y la fiscalización para nosotros quedamos contentos. ¿Cuál cree que va a ser la disposición de los parlamentarios ahora con este proyecto? Bueno, nosotros esperamos las mejores disposiciones que tengan para que nosotros, también nosotros sabemos que ellos son empleadores y sabemos que nos va a costar mucho, porque para las trabajadoras nada ha sido fácil para nosotros, las trabajadoras de casa particular, pero tenemos fe que ellos van a poder y nosotros vamos a estar también haciendo los lobbies necesarios para que ellos cumplan con la voz que salió de la moneda. Por último, Rudi, ¿qué significa esta ratificación del convenio 189 que también se dio en ese lugar? Sí, bueno, esta es una norma internacional de la OIT que también este convenio de 189 salió de las trabajadoras de casa particular, de una confederación latinoamericana, que es donde nosotros como sindicato somos parte y pedimos a la OIT que se escriturara un convenio para las trabajadoras de casa particular. Y así llegó el 2010 cuando se discutió en Ginebra y el 2011 que estuve presente se escribió y Chile está suscrito a este convenio. Así que nosotros esperamos y bueno, como dijo la Presidenta, que va a ser ratificado en Chile. Ok, muchísimas gracias. Bueno, los dos detalles entonces respecto a este proyecto. Ahora el trabajo es de parte de los parlamentarios, un proyecto que según también nos decía Rudi, ha sido bastante extenso en poder generarlo, poder crearlo y también ya poder hacer esta firma para que el Congreso ya sea finalmente quien en dictamine y termine promulgando este proyecto que mejora además las condiciones laborales de las trabajadoras de casas particulares. Germán. Claro, algo que se esperaba hace ya bastante tiempo. Que estés bien, Sebastián. Nos vemos.